Hola a todos estamos en un nuevo video y antes de empezar con este video suscríbete y deja tu like así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos y en el video de hoy vamos a hablar de los New York Mets porque el equipo de los New York Mets será uno de los equipos que por lo menos intentará reforzar en la agencia libre de la MLB y buscarán ser un equipo contendiente, un equipo que gane campeonatos y un equipo que cree una dinastía por mucho tiempo y es que de la mano de Steve Cohen el equipo de los Mets estaría en búsqueda de los mejores agentes libres de la MLB y no solo de los mejores agentes libres de la MLB sino también de los jugadores que estarían en conversaciones para ser cambiados de sus equipos y es que después de que los Mets perdieran la batalla con los Bravos de Atlanta para firmar a Charlie Morton al equipo de los Mets han sacado lo peor de ellos y estarían en búsqueda de aplastar a los demás equipos que busquen firmar a los peloteros importantes por ejemplo Yankees, Red Sox, Dodgers, Braves y por ponerte ejemplos buscarían los Mets destrozar a esos equipos y ganarles las batallas de los jugadores más cotizados de la agencia libre y según Buster Only de ESPN los Mets buscarían adquirir a varios agentes libres top más codiciados este invierno este invierno perdón y serían algunos como George Springer, Marcel Osuna, JT Riamulto, Trevor Bauer, DJ LeMathieu además de que los Mets buscarían ganarle esa batalla a los Yankees por Francisco Lindor los Mets tienen prospectos, tienen dinero y le pueden dar a los Indians cosas interesantes a cambio a Francisco Lindor además de que a Francisco Lindor le pueden dar un contrato que tanto busca y también podrían hacer eso con Javi Baj, podrían hacer eso con Nolan Arenado así que estos Mets buscarían regresar a la grandeza lo más pronto posible y ser un equipo que buscaría ganar series mundiales y crear una dinastía y competir contra las grandes potencias de la MLB y también hay que recordar que los Mets están ahorrando 24 millones este año por la suspensión de Robinson Cano lo cual podrían esos 24 millones ir a firmas necesarias para el equipo de Nueva York así que pues ahí está, los Mets, cuidadito con los Mets porque es un equipo que puede hacer grandes cosas un equipo que tiene dinero, un equipo que tiene ganas, un equipo que parece que se está volviendo atractivo para los jugadores y si los Mets empiezan a contratar estrellas, empiezan a tener buenas temporadas, empiezan a ganar series mundiales empiezan a calificar a playoffs, pues esto va a hacer que el equipo de los Mets se vuelva atractivo para los futuros agentes libres y cuando un agente libre llegue a la agencia libre va a decir ¿sabes qué? quiero irme a los Mets porque este equipo de los Mets traen cosas interesantes traen jugadores interesantes, tienen proyecto, tienen mentalidad ganadora y yo quiero formar parte de ese equipo y pues obviamente los Mets necesitan eso ahorita y Steve Cohen quiere hacer eso con los Mets, ser un equipo ganador, ser un equipo atractivo para los agentes libres y estrellas de la MLB y yo creo que si los Mets logran firmar a por lo menos 3 de estos agentes libres cuidadito con el equipo de los Mets porque empezaría a ser un equipo contendiente y un equipo sin duda a qué temer, así que ya sabes suscríbete, deja tu like y tú dime en los comentarios cuál de estos jugadores crees que firmará con los Mets porque no va a estar fácil, va a haber varios equipos importantes con muchísimo dinero y con proyectos ganadores que van a intentar seducir a los grandes agentes libres de las grandes ligas así que bueno ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto